Bueno, desde el día que surge la chance de que yo pueda estar acá, que supe que, bueno, el club quería que yo venga, siempre tuve muchas ganas, era un deseo mío poder pasar a una liga como esta, que me da chances de, bueno, poder seguir creciendo en el fútbol, creo que eso para mí es muy bueno, entonces, desde el día que se dio todo esto, siempre quise estar acá, quise venir y, bueno, estoy feliz de ser parte de este club. Hablé con Sebastián Saja, que él juega en mi puesto y jugó muchos años en la liga griega, y con Pereira, que él estuvo jugando acá, fue parte de Pauk hace pocos años, así que, bueno, todos me han dado ideas muy lindas sobre el club, sobre la ciudad, así que no tardé mucho en dar el sí. Sí, fútbol, y más sobre esta chance que tengo, quiero estar ya cerca del club, equipo, y, bueno, poder formar parte de la pretemporada cuanto antes. Sobre todo son las ganas con las que vivo el fútbol, tengo muchas ganas de poder lograr cosas en el fútbol, en este club, entonces tengo, sobre todo eso, una gran pasión por lo que hago, entrega por el club que me da la chance de poder jugar, y creo que todos van a ver eso, alguien que se brinda cada día al máximo por el club para el que juega. ¡Gracias! ¡Gracias!